Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Achela Cosedora y hoy haremos un diseño súper completo con todo lo que trae el kit cupido. Les voy a contar un poco más, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! De base tengo un color clarito, escogí de los tres colores que voy a hacer el degradé el más clarito. Por supuesto voy a poner el My Sweet Pilof alrededor de la cutícula para que sea mucho más fácil la limpieza y les voy a contar un poco acerca de este kit que vamos a estar reuniendo desde hoy hasta el 11 de febrero del 2019, por si acaso ves este video después, y es un kit que trae, y puedes personalizar, es súper chévere, trae una placa de stamping, sello, raspador, un esmalte de stamping que puedes elegir el color, una plantilla grande que también puedes elegir, el tatuaje agua también lo puedes elegir, el Pilof trae una cosmetiquera, trae un curso gratis de stamping, te enseñamos a usarlo, y el envío en Colombia es gratis, así que si quieres este kit, comunícate, les voy a dejar toda la descripción para que directamente vayas a hacer tu compra. Obviamente sigo con este diseño que es súper lindo, usé los tatuajes de agua, esta técnica ya la habíamos visto, de cubrir toda la parte de atrás de blanco, para que obviamente lo pueda poner sobre un color y se vea así, súper fuerte. Quito el exceso de agua, es importante que quiten el exceso de agua, muchas veces lo dejan ahí y les aparecen burbujas y me dicen cómo vaya y no sirve, y realmente es porque en el proceso le han dejado burbujas. Aplico una capa de brillo, lo dejo secar un ratito, y aprovechando que tengo el estampador, voy a ubicar allí mis elementos, y va a ser mucho más fácil saber dónde los voy a ubicar. Presiono, luego con un brillo, yo les había contado este truco, hacerlo así como súper suavecito, aplastar las esquinitas, por si acaso nos han quedado un poco de arrugas. Ahora aplicamos el brillo y créanme que se va a ver súper liso, no se va a notar como los bordecitos de los tatuajes, y les va a quedar súper lindo. Obviamente vamos con el proceso de stamping, ya saben que esta placa trae un proceso de stamping, y aquí les voy a mostrar y les voy a contar algo que pasa generalmente. Yo a veces planeo mis diseños y los aplico, los hago así con todo el cuidado, aquí estoy haciendo un reversa, pongo y bueno, aquí se me dañó. Esto realmente pasa, pasa seguido. Muchas de ustedes me dicen como no, es que a ti no te pasa nunca, tú nunca la embarras, y aquí quiero demostrarles que realmente sí, puede pasarles que simplemente, que también me pasó acá, puse este diseño y no me gustó como contrastaba con lo que quería, así que volví a repetir el diseño. Así que no se frustren cuando muchas veces el diseño por primera vez no les sale. Esto es amor, esto es pasión, así que inténtenlo de nuevo. Aquí está el diseño, me gustó más hacerlo con el stamping, con el esmalte blanco, porque, no sé, como que le daba mucho más sutileza, y me gustó el contraste que le daba el blanco y con el degradé de fondo. Así que por eso elegí este diseño, dejarlo así. Hago la limpieza. Recuerden que para usar las plantillas, la base debe estar completamente seca. Ese es el primer truco. El segundo truco, obviamente, es presionar los bordes, bastante bien. Y otro truco que les voy a contar en este diseño, y es hacerlo con espumita. Aplicamos. Y esto hace que no le apliquemos tanto esmalte, y sea mucho más fácil en el momento de levantar. Lo levantamos de inmediato, quitamos también el pilo, y ya van a ver, el diseño es súper lindo. Aplican brillo al final, y listo. Recuerden que en la caja de descripción dejo todos los datos para su compra. Les mando besos y abrazos al promayor, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!